Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida recepción para esta transmisión. Estamos en la antesala de una tarde magnífica, de una tarde preciosa, un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la tarde. Un cielo impecable, señoras, señores. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Se nos viene este partido tan esperado por todos los hinchas. Es uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Un momento de orgullo y autorreflexión. Se viene el himno nacional. Un momento de orgullo y autorreflexión. Un momento de orgullo y autorreflexión. ¡Vamos! ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! Bruno Wellington Cuidado que puede terminar el gol Saca el balón y aleja el peligro Bruno Y levanta la pelota El centro que viene pasado Aleja el peligro por ahora La juega profunda La edad de lleno Revienta el peligro y la saca violentamente Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Wellington Bruno La aguantará La abre al sector izquierdo Buen pase La cruza sobre el área Se eleva y cabecea Buen despeje Estuvo rápido y atento Corta en el centro Sane Cuidado Esta puede ser muy buena Abre el juego Y lateraliza el ataque Metió el disparo ¡Sí, cristal, cristal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Más allá del desvío Que fue clarísimo El gol se lo notaron a él Este gol lo coloca arriba En la tabla de goleadores Han abierto el marcador En los primeros minutos De esta manera van a quitarse algo de presión Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco ¡Gol, gol, 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 gol Está buscando meter el balón. Tira al centro. Andrade. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Recibe el paso en el área. Caballazo terrible. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival. Qué facilidad tiene para este cabezazo. Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo el ritmo del partido Yuri hace una corrida bárbara por la derecha Cuidado con esto Pica el balón Aleja el peligro Con ese despeje Rechaza el balón para salir del agua Qué bien se escapó En el lugar justo En el momento justo Una salvada providencial del defensor Sane La saca fuerte hacia arriba Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Wellington Y vuelve a recuperar el balón Y arranca la contra Es buena la presión a la mitad de la cancha No los dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pasa a través de la defensa Controla la pelota Atención con esto puede ser Ah, cómo se salvaron esta No se puede creer Es que quedaron muy mal palados En ese contraataque Rodo Con pocos defensores No había margen de error Fue crucial La intervención de este jugador La agarró Pegó el palo Cómo se salvaron Por favor Saca la pelota Bien lejos de área A ver si ahora Se adelantan un poco Abre la defensa Con un paso entre líneas Pasó muy bien Camino el gol Camino la gloria Se mete en el área Gol, 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 gol Pero estaba habilitado cuando salió el pase Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Yuri ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Bruno Está habilitado Rechaza la pelota Bien defendido La abre al sector izquierdo Buen pase Se anticipa Y la aleja del área La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Sane No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Le pegó nomás Gol, 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 gol 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 Golazo Ya tienen una ventaja De dos goles A lo solo que quedó Termina pagando carísimo El terror defensivo Al equipo Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir Una linda ventaja De dos goles A ver cómo sigue esto Es lo que buscaba el técnico Una diferencia que permita Tener mayor control Mayor serenidad Se viene con todo Ojo que la defensa Está mal parada Jury Busca lastimar desde la derecha Con esa corrida Abre el juego Y lateraliza el ataque Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Salen de contragolpe Nueva Zelanda Recupera la pelota Y busca adelantarse Bruno La juega por la derecha Jury Se la saca de encima Se lanzan con todo en la contra Sane Es un pase Que rompe la defensa Linda chance de gol Puede ser Le pegó al arco La saca fuerte Allá arriba Cuando mira el reloj Y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Nadie quería que terminara El primer tiempo Porque estaban superando El rival en todos Los aspectos Ahora sigan jugando así Después del entretiempo El partido está 3 a 1 Pero el segundo tiempo Llegará con más emociones Señoras, señores Vuelve a rotar el balón Y sí Se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Jury Abre muy bien La defensa Con este pase Revienta el peligro La saca violentamente Andrade Se mantiene firme Y no se deja superar Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse La juega profunda No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Sane Bruno Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival La juega bien hacia adelante La juega bien hacia adelante Lo toca clarito Es tiro libre Justito llega el corte Justito llega el corte Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto Como imaginábamos Está como a la expectativa Atención que ya le pegó Atención que ya le pegó Muy buen control Se la saca de encima Gran pase a través de la defensa Allí va se mete en el área Cuando la pelota va tan pegada al poste No hay esfuerzo del arquero que valga Un golazo Solo hay un gol de diferencia El objetivo era marcar rápido En la segunda etapa Y lo consiguieron Es el momento justo De ir a buscar el empate Le pegó Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Iba a ser un golazo Sorprendió todo el estadio Con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento Lo va a buscar adentro Le ponen el cuerpo para moverlo Qué buena pelota le pusieron Tienen que seguir atacando De esa forma Y si quieren empatar Lo van a tener que arriesgar Un poco más Exacto Magnífico lo que hizo La abre al sector izquierdo Buen pase Allí va el centro pasado Aleja el peligro por ahora Recibe el pase en el área Palón largo por arriba Andrade estaba bien ubicado Para cortar el pase Bruno A ver quién va Buen despeje Estuvo rápido Atento Buena chance para la contra Estaban totalmente entregados De milagros Acaban de salvar Qué bien le metió el cuerpo Para sacar a la pelota Cuánto oficio en un momento Tan delicado Salva a su equipo Y se ganan los apuntes Ahí va Puede tirar Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Intenta un pase vacío Intenta un pase vacío Mete la pierna y gana la pelota Mete la pierna y gana la pelota No consiguen llegar al área Y pierden el balón Esos ataques lentos y previsibles Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival Qué impacto Pudo ser gol La tira larga cerca del área Pase largo por arriba de todos Sigue avanzando Quedó mano a mano Puede estar el gol Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan La aguantará La juega Así va Le da de ahí Una habilitación exquisita Pero no pudo ser Qué bien aprovecharon el espacio que se generó Detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena Que no haya estado fino a la hora de definir Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Busca al delantero A ver si lo encuentra Es un pase que rompe la defensa A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Juega la pelota y la pica Rechaza el balón para salir del agua Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Se va solo contra el área Puede ser el gol Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Bruno Viene con pelota dominada y la pica Aleja el peligro por ahora Saca el balón y aleja el peligro Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Señoras, señores Con este cambio Ya no tiene más variantes Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Se la saca de encima A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta a los defensores Es el momento de arriesgar Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Gran paz a través de la defensa Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado A atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro No, no No es momento de juguetear en ese sector de la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que generar una jugada Antes de que se acabe el partido Ahí va el disparo Yuri Dispara el arco Qué buena atajada del uno El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atacar Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Atacaron y atacaron Fue una victoria trabajada Sacrificada, sufrida Pero finalmente El festejo es todo suyo Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Hacer un gol tempranero Siempre es clave Eso fue exactamente lo que hizo este equipo Y a partir de ahí Nunca perdió el control El resultado es justo Ha sido un enorme gusto estar contigo Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas tardes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!